Saludos a mi primo Lalo que pidió esta canción, este cover de Jesús Ojeda y sus parientes Se llama No es un juego, a ver qué tal sale, saludos a todos Suscríbanse, denle like, compartan porque sí No hagan el paro y aquí estamos subiendo más canciones y corridos, a ver qué sale No es un juego que me guste, es más de lo indicado No es un juego, lo que siento yo por ti Tú me gustas y me gustas más que se me enoble, ojalá te dieras cuenta Que me haces muy feliz No es un juego que te llame por las madrugadas Solamente para escucharte hablar No puedo dormir si no me dan las buenas noches Tengo muchas pesadillas, pa' que es más que la verdad Y no es un juego, cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus brazos encontré lo que buscaba Toda la de que llegaste, aunque tú no me lo creas No me hace falta nada Y no es un juego, el cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo, empecé a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo, desde que tú me besaste Y no es un juego, cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos encontré lo que buscaba Por desde que llegaste, por desde que llegaste Aunque tú no me lo creas No me hace falta nada Y no es un juego, el cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo, aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo, desde que tú me besaste Ahí quedó más o menos Y saludos al que la pidió Primo Lalo Más o menos, está cabrón el vato Dijera chichas Pero bueno Gracias a todos Suscríbanse, denle like Y ahí estamos Adiós 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 Adiós